Algo más del 52% de los ciudadanos cree que no sería necesaria la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de los Bandos, como solución a los problemas de estacionamiento de la ciudad. Un 44% considera que sí sería necesario que saliera adelante este proyecto, mientras un 3% no sabe o no contesta. ¿Por qué no? Porque estamos en el centro de la ciudad y estropearía el monumento de aquí de Salamanca, y no me gustaría que lo hicieran ahí. Nunca estuve de acuerdo. Siempre es una plaza que he vivido, me he criado muy cerca de ahí, porque he vivido en Crespo Rascón, y siempre la he considerado muy acogedora, una plaza tranquila, como casi no hay tráfico, bueno, prácticamente solo en la parte de arriba hay coches, pues es muy tranquila. Otra de las soluciones planteadas por el ayuntamiento para paliar el problema del aparcamiento, pero sobre todo para conseguir reducir la circulación de vehículos particulares por la ciudad, sería el tranvía. Proyecto que en principio el consistorio salmantino ha descartado por su elevado coste. En este caso, más del 76% de los ciudadanos considera innecesaria esta infraestructura, mientras que el 17% cree que sí es necesario y el 6% no sabe o no contesta. En principio estoy de acuerdo, que todo lo que sea mayores medios de transporte públicos, mayor facilidad para los usuarios. Modernizar la ciudad, quizá a nivel de Europa o a nivel de otras ciudades europeas, y darle a otro tono más turístico, más animada quizá y mejor comunicación, si el trazado es perfecto y el trazado es adecuado y bien estudiado, podría ser beneficioso, pero yo no es que esté muy de acuerdo. Son datos de la encuesta sobre cuestiones de la actualidad local, elaborada por TNS de Moscopia para Castilla y León Televisión, con motivo de los próximos comicios municipales y autonómicos.